Estamos de vuelta en Arquitectura Radial y tenemos a nuestros invitados de la tarde. Ellos son Alex Martínez, arquitecto y Rav Mecina, editora. Buenas tardes, mi gente. Hola, hola. Gracias por tenernos acá. Un aplauso para ellos, ¿verdad que sí? Un aplauso. Sí, qué seco. Señores, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Estamos muy contentos de andar por aquí y compartir algo que nos parece que va a ser de mucho interés para toda la gente de Arquitectura Radial. Los arqueoyentes. Así es, así es. Mira, tú sabes que, bueno, tú nos relajaste cuando nosotros subimos el video, que estábamos rifando el libro. Ya Morel lleva la mitad leída, entonces quedamos en que cuando lo lea yo lo voy a leer. Muy bien, así mismo, como buenos hermanitos. Claro, lo que pasa es que siempre que tenemos la oportunidad de recibir cualquier tipo de presente de cualquier persona y, por ejemplo, el de ustedes, obviamente que cada quien quiere tener el libro primero, tener la oportunidad. Entonces, para ser lo más diplomático posible, hacemos esa dinámica para entonces que se vea lo más transparente posible. Bueno, vamos a darle inicio a nuestro tema central y es Jaraguá no cae. Bueno, Jaraguá no cae es un proyecto que es un libro y una exposición virtual que inicia hace más de tres años, donde empezamos a articular un proyecto que en principio iba a ser una exposición documental en el Centro León y viene de una experiencia que tuvimos con el Junto del Centro Cultural de España y el Centro León en un programa de formación de curadores, Curando Caribe se llama, donde presentamos este proyecto como proyecto final y era contar la historia sobre la arquitectura del antiguo Hotel Jaraguá. Un edificio icónico diseñado por Guillermo González en 1942 y entendíamos que era una asignatura pendiente en la arquitectura dominicana que se abordara en profundidad qué fue la vida y la muerte de este edificio. Recordamos que ese edificio se construye en 1942 pero se demuele en el 85 y no es el Hotel Jaraguá que ustedes están viendo ahí, es en el mismo sitio pero es completamente distinto. Tú sabes que yo pensaba que ese era el originario. ¿Tú pensabas eso? Sí, sí. ¿Hasta cuándo más o menos? No, hace varios años ya, pero yo juraba que ese era el antiguo Hotel Jaraguá. Lo que pasa es que se le hicieron modificaciones, pero negativo. Precisamente este proyecto es para hablar de eso, para hablar de lo que había, de qué perdimos con la muerte de ese edificio, pero también qué ha evolucionado, qué ha pasado con la ciudad. Y bueno, Rav Messina, quien es editora de diseño, investigadora también y curadora, se monta en el barco de Jaraguá no cae justo cuando estamos empezando a trabajar, cambiar el formato de exposición física, se mete en la pandemia y el Centro León nos apoya con la idea de llevar esto al espacio virtual y hacer un libro, como esa empresa mutual, de esos dos proyectos en uno. Y entonces Rav se involucra y entonces el proyecto comienza a cambiar un poco, donde no tanto lo arquitectónico es lo importante, sino también lo que ocurre con la gente que vive el tiempo del edificio y que evoluciona con la historia y que ocurre en distintos momentos. Súper interesante. Esa es la parte que adelante Rav con un poco de... Ilústranos. No, porque vivimos discutiendo esto, Alex y yo tenemos ya un año y medio trabajando esto a diario, que hablamos a diario sobre esto, y siempre preguntamos, ¿cuáles son las aspiraciones de este cliente, en el caso de un proyecto privado, o de esta ciudad, en el caso de un proyecto tan público como el Jaraguá, que se vieron respondidas con la arquitectura? ¡Wow, qué pregunta! Esto es algo, ese edificio respondía a muchas de las necesidades que el Santo Domingo de entonces, que había pasado de ser una villita, 1930, San Zenón, aplana la ciudad. Aquí no había nada. Uno está acostumbrado a pensar que Santo Domingo siempre caminó hacia adelante. No, desde la época colonial, Santo Domingo fue la primera mujer olvidada de la colonia española. La primera mujer olvidada. La primera mujer olvidada, el primer matrimonio de la colonia española. Se casa con una muchachita, bueno, como decimos en Aragua no cae. Trujillo comienza con una muchachita de su pueblo. Cuando comienza a tener un poco de poder, le hace una actualización, un salto a su posición social y se casa con una prima de Balaguer y luego sigue subiendo. Bueno, lo mismo pasaba con la colonia. Santo Domingo nunca tuvo ese tipo de cúmulo de diseño, ese cúmulo arquitectónico grande. Entonces, llega una persona que uno podría decir que fue el villano de villanos, el villano de esta historia, y es un poco gris, porque en realidad no lo es. Entonces, él tenía una visión a largo plazo de lo que podía ser el turismo dominicano, de lo que podía ser la proyección dominicana, y es muy difícil uno decir con todo, Ancuno no vivió, gracias a Dios, la dictadura trujillista, pero es muy difícil uno tener que decir, mira, Trujillo tenía razón en parte. Es horrible tener que decir eso. Desde el punto de vista de su visión, ¿verdad? Desde el punto de vista moral, vamos a decirlo. Es muy difícil, pero sí, esa es una de las exploraciones que se hace en el libro. Bueno, hemos estado discutiendo con personas que lo han leído, y nos dicen que una parte que les encanta sobre el tono es el hecho de que no tiene apasionamientos. Sencillamente presenta las cosas como son. Totalmente objetivo. No, totalmente objetivo no. No, 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 para nada, para nada. Pero no tiene ese apasionamiento. A nosotros no nos molestó cuestionar los dioses que teníamos en el pedestal. Nunca nos molestó. Eso es importante. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo extensísimo de investigación, y no solamente hablar del autor, investigar un poquito más a profundidad, para entender de dónde viene la inspiración del Hotel Jaragua, qué cosas tomó prestadas Guillermo González para hacer el proyecto, darle también su valor en términos de principalía en el ámbito del Caribe. O sea, que aquí no había un hotel como ese. O sea, y podemos decir que la visión de Trujillo acertada de que esto se convertiría en un punto importante, claro, mucho tiempo después. Y Cuba para ese momento. Cuba estaba adelante. Entonces, era algo para un referente importante. Cuba tenía el Hotel Nacional de Cuba, que en La Habana, un edificio que era importantísimo, que era donde se recibían, por supuesto, grandes figuras. Pero aquí no existía eso. O sea, ¿qué había aquí? Aquí no había infraestructura hotelera. Entonces, después del Hotel Jaragua, que se comienzan a construir otros hoteles en distintos pueblos de aquí, es que se comienza a hablar de una idea, de una visión de turismo. ¿Y el embajador no estaba para esa época? No, el embajador se inaugura en el 56, a propósito de la Feria de la Paz y la Confortunidad del Mundo Libre, que se inaugura en diciembre del 55. Entonces, aquí en esta historia, donde abordamos como, claro, como el ente principal es el Hotel Jaragua y todo lo que tiene que ver con las historias colaterales desde antes de construirlo, de quién eran los terrenos, cómo llegó, cómo Guillermo obtuvo ese proyecto, quién era Guillermo. Entonces, luego que se construye el edificio, ¿qué ocurre? ¿Cómo crece el edificio? ¿Cómo va? ¿Qué va pasando? Eso es propiedad del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué va pasando allí? Y hay muchísimos datos interesantes que van en la historia, que no tienen que ver con la arquitectura, que están incluidas en la historia. Ustedes tocan por casualidad, porque cuando no he tenido la oportunidad de leerlo, la guerra del 65. Le ocurrió algo al hotel en ese momento. Sí. Sí. Vamos a decir que no lo suficiente para merecerse más de dos párrafos, porque increíblemente lo que sucedió en el 65 no fue lo peor que le pasó al hotel en esa época. Ok. Ya saben entonces qué tan grande es el asunto. Ese es un capítulo donde se habla de la papa caliente, que era ese hotel precisamente porque está en mano del Estado y no saben qué hacer. Ahí sí que era un elefante blanco. No saben qué hacer con ese elefante blanco. Así que el hecho de que los marines se quedaran se tuvieron que alojar ahí, no fue lo peor que le pasó en cuanto a infraestructura. Eso de lo peor que le pasó es que en los años 60, para ponerte un poquito en contexto, es que el edificio estaba, era un edificio ya agrandado con una cantidad de habitaciones que se habían obsesionado con ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo cuando ya habían otros hoteles, incluyendo el embajador, que era el más moderno del país. En ese momento. En ese momento. Y realmente, ¿qué hacemos con este hotel? Con este complejo tan grande, donde ya hay otros hoteles, donde allá hay, los turistas van a otros lugares, pero el Estado Dominicano se ve con este edificio y ahí es que ocurre que va pasando de mano en mano, de administración en administraciones, y comienza a decaer aún más. Y bueno, la historia es bien compleja, pero... No funcionaba de por sí. Entonces, pero... ¿Hizo concesiones el Estado con ese hotel? Claro, muchísimas. O sea, se administraron, creo que no sé cuántos, 12, 3, entre el 42 y el... 14 traspasos en una década. O sea, se veía de todo. O sea, yo pasaba de mano en mano en mano. Muchísimo. Y el que llegaba así a lo que quería con él. Bueno, se supone que se comprometía a restaurarlo, a utilizarlo bien, pero entonces se daban cuenta que el negocio no funcionaba. Es una historia muy compleja, porque también hay que entender que eso lo construye el Estado Dominicano, también construyen muchos otros hoteles con esta visión de Trujillo, pero cuando se mueve a caer Trujillo, ¿qué hacemos con todos estos bienes? Y entonces las administraciones no saben bien qué hacer, cómo manejarlas. Todavía por ahí anda una institución que se llama Corpo Hotels, que es la corporación dominicana de los hoteles del Estado, que hay muchísimos de esos hoteles de la época de Trujillo que todavía, que no están en manos de nadie, porque están incluyendo obras de Guillermo González, como el Hotel Montaña de la Jarabacoa, está clausurado. Entonces hay mucho de la historia que tiene que ver con negligencia de gestión, de qué hacemos con el patrimonio del Estado. Sería importante saber cuántos hoteles pertenecen al Estado actualmente. Me parece que son 17, me parece que son 17. ¿Y en funcionamiento? En funcionamiento, no me hace acuerdo, pero la joya de la corona es el contrato que tiene con Marriott, quien es que tiene el hotel, el actual Jaragua. El actual Jaragua, eso, todo ese terreno es del gobierno, y todo lo que está dentro del terreno, pero esos contratos son que viene Marriott, y entonces construyen este edificio, que antes tenía otro nombre, y todo lo que está ahí es del terreno, del Estado. Pero eso es un negocio porque eso se le paga al Estado por ese asunto. Es como una renta, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, ¿por qué todas esas administraciones, en su mayoría extranjera, vinieron atraídas por el Jaragua? Eso fue ya, vamos a decir, cerca del 60. Influencia del 16, por decirlo así, del asunto de los norteamericanos. No, no, no. Después. ¿Por qué les atraía tanto el Jaragua? Porque ese era el lugar donde la historia de todo el que era alguien en Santo Domingo, o todo el que era alguien que visitaba Santo Domingo, había transcurrido. La época dorada de ese hotel, entre los 40 y los 50, fue tan grande que todavía en el 60 y pico había quien quería pertenecer a ella de alguna forma. O sea, que a pesar de que era su caso, todavía tenía un nombre grande, todavía tenía un historial grande. En el imaginario, no solamente del dominicano, sino del inversionista estadounidense, sobre todo que decía, ¿dónde invierto en República Dominicana? Y tenía ese referente. Señores, siguiendo con esta interesante entrevista sobre el libro Jaragua no cae, a mí me suele realmente preguntar lo siguiente, porque cuando se investiga, se suele buscar información de lo que se puede encontrar o de lo que existe. ¿Hubo alguna información o alguna serie de recopilaciones que tuvieron ustedes que buscarla fuera del territorio nacional, a raíz de que hay cosas que no se tienen aquí y quizás por recopilaciones que no se escriben o no se ponen en data, digamos, local, trasciende el territorio? ¿Hubo esa situación? Bueno, sí. Nosotros tuvimos acceso, por ejemplo, a bibliotecas de universidades que tienen, por ejemplo, revistas de colecciones enteras de revistas y allí nos... Para el tema de las fotografías, ¿verdad? Para el tema de los datos que salieron publicados, porque vale la pena decir que el Hotel Jaragua fue el edificio más publicado, o sea, como edificio de arquitectura, como obra arquitectónica, y eso es lo que entendemos porque Guillermo González tenía muy buenas relaciones. Había estudiado en Estados Unidos, estaba bien conectado. Y ese edificio salió en reseñas internacionales que nosotros queríamos verla de primera mano, ¿no? Y entonces tuvimos acceso a eso. También universidades que tienen archivos, que tienen, por ejemplo, periódicos de época, tienen videos, y también encontramos informaciones que todo... Dicho sea, de paso, vale la pena decir que mucho de ese contenido está online en la exposición virtual que es jaraguanocae.do. Así es. Allí pueden acceder y pueden ver un recorrido resumido de la historia, pero muy rico en imágenes y en elementos audiovisuales. Sí. Hay videos, hay videos a color del Hotel Jaragua que no se había visto aquí, por ejemplo. A color. A video a color, o sea, filmaciones de turistas. Para la época. No, estamos hablando del 48, o sea, que aquí, por supuesto, que llegó... El televisor a color no existía. No, imagínate. Entonces, todo eso está en la página, grabaciones en vivo de gente que estuvo allí en la época de oro y todas esas canciones, Luna sobre el Jaragua. La gente puede descargar el libro en la página. También puede descargar el libro. Tenemos que mencionar que esto ha sido un proyecto gracias al patrocinio del Centro León y también recibimos una beca de investigación de la Graham Foundation de Chicago y, bueno, este proyecto que ya finalmente vio la luz lo pueden encontrar ahí y lo pueden compartir también con sus... Mecina, tú decías... Escúchame, Mario. Dame, adelante. que la época de oro del hotel fue desde su inauguración en 42 al 50, al 60. No, hasta el 55. Hasta el 55. En el 55 se celebra, se inaugura la Feria de la Paz y pasa algo que canibaliza la industria hotelera del país. Ajá. El Estado crea el Hotel Embajador, el Estado crea el Hotel Paz, pero sobre todo el Embajador. En el libro hay una línea que lo explica. Se usa mucho la metáfora del crucero. Llega un crucero blanco y se traslada a tierra y ahí echa raíces. Ese era el Jaragua. Ok. Si el Jaragua era un crucero, el Embajador era una nave espacial porque hasta ese momento no se había visto tal tecnología, tal servicio, tales espacios, tales terminaciones. Lo que tenemos hoy... Aire acondicionado en las habitaciones. Eso no se había visto en el país. El Embajador entonces canibaliza y la clase alta se mueve. Ya no se la pasa en el patio español. Ya entonces va y está con aire acondicionado en el Embajador. Perfecto. Entonces, de repente, en el 55, más bien en el 56, ya el Jaragua no es el lugar in para ser visto. Madre mía. Entonces, la élite se traslada a otro lugar. Entonces, hubo una época de revueltas hasta el 80. Hasta el 73 aproximadamente, donde hay un capítulo en el libro que dice El último baile del Jaragua. Entonces, ese momento es importante porque en el 73 empieza una nueva administración, un grupo que entra y luego está liderado por un cubano que trabajaba mucho en casinos, una figura que es importante en ese último episodio. en el 59 entra ¿cómo se llama? Fidel y entonces cierra todos esos hoteles y casinos. Bueno, en Cuba es un poquito distinto pero en el 70 lo que pasa con el Jaragua es... No, porque lo que él menciona es cierto. Él es uno de esos que tienen que partir. De lo que tienen que partir. Esa era la idea. Sí, exactamente. Perdóname, es este señor que trabajaba en casinos allá en la época de oro y se mueve para Estados Unidos luego viene aquí y él genera un nightclub muy famoso que se llamaba El Chantilly que en los años 60 era un sitio top donde venían todos estos artistas internacionales. Son un empresario artístico y de casino. Él llega al casino del Jaragua y convierte y ve el Hotel Jaragua y comienza a trabajar allí y ve el potencial de convertir aquello en un sitio de entretenimiento y eso es lo que ocurre con el Jaragua en los últimos años hasta que lo cierran en el 82 que lo que ocurre es que en esos en 73 de 82 hay un un ambiente distinto ver el Hotel Jaragua ya no con la con el tema de las habitaciones porque aquí en ese momento también había hoteles nuevos que se estaban abriendo pero un lugar para hacer grandes shows tipo Las Vegas el casino y que relacionaran la marca Jaragua con Nightclub con Vida Nocturna eso fue lo que se logró en ese último en ese último espacio de tiempo hasta que en el 82 se se deciden quitarle ese ese contrato a esa persona cuando llega el nuevo gobierno gobierno y entonces hay nuevos planes para con el hotel o para con el terreno fíjate que esto es una historia como larga que va que va caminando y ya estamos llegando al desenlace que desafortunadamente ocurre en el 85 antes de llegar a ese desenlace y perdona yo sé que esta investigación vino de la mano con el interés de resaltar uno de los patrimonios arquitectónicos de principio de era que tiene que ver con este importante hotel pero eso vino de la mano también y que vaya a propósito con la respuesta de la inquietud que se tiene ahora con no olvidarse de ese patrimonio histórico que en su momento fue un ícono digamos internacional de República Dominicana esa es la intención principal de recobrar y de que no desaparezca esa imagen arquitectónica de principio de siglo de lo que fue ese ente arquitectónico en ese momento es por ahí que anda el asunto realmente el Hotel Jarago es un canal para decir un mensaje muy claro ahora mismo el dominicano o más bien el sandominguense solamente valora como valioso la ciudad colonial lo que hay en ese perímetro piensa que eso es lo único que le puede interesar a un turista piensa que esa es su cara piensa que esa es su cara más amable y entonces y esa es una línea que viene estatal también que bueno que tú lo dices entonces todo lo que está fuera de ese perímetro no vale la pena preservar no hay nada de valor arquitectónico o estético no hay un maestro visual que nos enseñe cómo vivir entonces no es meramente decir lo moderno es preservable es qué es lo que nos falta por aprender porque tuvimos esa brecha de conocimiento vamos a saltar del siglo XVI al siglo XXI y por eso estamos viendo tal destrucción de nuestro hábitat ni siquiera a nivel de preservación es sencillamente que como no sabemos qué apreciar arquitectónicamente hemos hecho de nuestra ciudad cualquier disparate reproducimos lo mismo que estamos viendo al lado el copy-paste y lo que está al lado no tiene un fundamento no nada cuando un parisino tiene un bueno digamos donde hay espacio digamos que pantano alguno de los lugares donde hay espacio cuando comienza a construir no construye desde cero se para sobre los hombros de gigantes porque tiene siglos y siglos de conocimiento arquitectónico sobre los cuales trabajar nosotros no tenemos eso nosotros cada vez que estamos comenzando un edificio aquí con la excepción del uso de algunos materiales estamos comenzando desde cero porque nos están tumbando todo entonces nadie puede decir mira este es el entrepiso que funciona para que nos sintamos mejor y no nos dé calor o este es el tipo de ventanal que funciona no estamos comenzando desde cero siempre entonces el jaragua hasta el capítulo 8 del libro que tiene 9 es el gran protagonista hacemos un cambio en el capítulo 9 donde toda esa falta de apasionamiento se deja detrás y comienza toda la pasión que supuestamente no hubo en 8 capítulos entra en el 9 el 9 apunta los dedos a 4 sectores del país desde el comprador de propiedades inmobiliarias el comprador nosotros los ciudadanos tenemos parte de la culpa sobre todo el ciudadano que tiene la posibilidad por su privilegio económico de instruirse y no lo hace ese es uno de los principales culpables porque cuando el comprador maneja el mercado con su bolsillo cambios suceden entonces el comprador tiene parte de la culpa los promotores están haciendo las ciudades los promotores son otro de los sectores a quien se apunta un dedo el estado es otro y también entonces el arquitecto el arquitecto que por un tema de ego prefiere destruir a colaborar con una voz pasada ahí entran los ganadores del Prisker y el inversionista en la calle en el Filipe Basá nunca destruir siempre restaurar restaurar no entra el inversionista eso brevemente el inversionista el segundo culpable claro que sí el promotor puede ser una figura al inversionista que muchas veces no es la misma figura y quizás realmente ahí pudiera entrar el sector inmobiliario todos los los pertenecientes al sector inmobiliario son el segundo culpable ah perfecto excelente nos queda un minuto como máximo vamos a resumir ya todo lo que hemos expuesto aquí el tema de de la destrucción del hotel no bueno eso es ese 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 parte es interesantísimo de que por primera vez se da en que hay un movimiento ciudadano en los años a partir del 84 hasta la demolición que que se alza su voz no solamente son arquitectos sino que varios grupos de la sociedad que entienden que no debe de demolerse el hotel y hay todo un entramado ahí complejo de que gente que quería que se lo demolieran la razón era cual la razón de parte del estado el estado quería hacer un proyecto nuevo para con unos inversionistas y hacer un proyecto completamente nuevo y y no veían la posibilidad de mantener por lo menos una porción de por lo menos el proyecto original y hacer esa torre y su nuevo proyecto y modernizar pero conviviendo con lo que existía y eso se ha hecho en muchísimos sitios a propósito de lo que tú dices de 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 los de los actual del actual premio Pritzker así es así es señores muchísimas gracias por venir un placer Alex siempre un parcer inmenso tenerte por aquí espero poder tenerlo nuevamente esperamos tenerlo nuevamente por aquí Dios mediante señores ha sido todo por hoy arquitectura radial nos encontramos el próximo domingo Glenel Morel un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles y hasta aquí arquitectura radial